El Ministerio de Salud recibió 49 nuevas ambulancias. Las unidades están equipadas con tecnología de punta, cuentan con estándares de calidad internacionales y pueden asistir a pacientes que requieran cuidados intensivos. Este grupo de vehículos atenderá en 16 provincias del país y se suman a las 122 ambulancias entregadas en los últimos meses. La meta gubernamental es dotar de 186 unidades a la red de salud pública. Al momento están 171 operativas. Gracias a la eficiencia lograda en el proceso, se hizo un ahorro del 16% del presupuesto establecido y de 157 se ha podido llegar a 186 ambulancias. La planificación del Gobierno Nacional busca apoyar las tareas del Ministerio de Salud. De acuerdo al primer mandatario, muchas de estas ambulancias estaban estacionadas sin ser utilizadas. Nosotros no estamos aquí para quedarnos de brazos cruzados y llenarnos de excusas. Este gobierno jamás va a ignorarlos ni mirarlos con indiferencia. Hoy estamos cara a cara con ustedes entregando estas ambulancias que estaban parqueadas, abandonadas, esperando que alguien las ponga donde deben estar. Porque ya no va más eso de prometer y solo hacer ruido. Se trata de que nuestro trabajo les sirva. El presidente Novoa durante la entrega de las ambulancias señaló que el estado del país es mejor, lo que permite continuar cubriendo las necesidades ciudadanas. Ya salimos de lo más difícil, ya recuperamos a un país de una quiebra y ahora tenemos que impulsar al país hacia el progreso. Durante este año y más adelante, por decisión de ustedes, continuaremos mejorando los servicios de salud, la atención prehospitalaria y seguiremos llegando a los lugares más apartados. Al menos 250 paramédicos están capacitados para manejar las ambulancias que llegarán a las zonas urbanas y rurales. Sofía Vintimilla, Noticias 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!